¡Hola coche platillas! Hoy os traigo un vídeo súper divertido que creo que os va a gustar un montón y es mi novia narra mi maquillaje Bueno, creo que el nombre lo dice todo pero básicamente trata de que yo me voy a ir maquillando como normalmente suelo hacer y Jonathan va a ir narrando lo que yo me voy poniendo como me lo voy poniendo así que creo que va a salir un vídeo súper divertido porque él no tiene nada, nada, nada de idea de productos de maquillaje y encima he cogido algunos, o sea, un poco a traición que creo que no vas a ver ni para qué sirven ni qué son así que vamos a comenzar ¿Te imaginas que harás en todos? Estaría muy mal, ¿eh? Bueno, Tamara para empezar ha cogido una idea de manera que se la ha puesto de pañuelo en el cuello para ir a San Fermín o no, espera, en el último momento se la está poniendo hacia arriba Vale, la función de la de Emma es retirar el pelo de la cara ahora ha cogido una brocha no sé lo que es y se está echando maquillaje eso sí vale se está haciendo lunares ahora está de moda ser mariquita ser mariquita como animal como disertado, ¿vale? muy bien y se lo extiende por la frente y por los pobres bueno, por toda la cara por su cara se está echando en las pestañas también, sin querer lo que hace este maquillaje, como podéis ver es, te sube un tono de piel y a continuación coge un edín un edín no, no era un edín vaya, nos ha sorprendido en el último momento ha cogido un brillo de labios pero para los ojos así que un brillo de ojos ahí tenéis y coge el mismo tubérculo que no sé por qué lo ha guardado y lo voy a utilizar esta vez para los ojos y como se puede apreciar claramente lo que se hace es te quita las ojeras ¿es tu última respuesta? sí, te quita las ojeras claro, si no tienes ojeras no no te quita nada el siguiente paso por un maquillaje adecuado es usar un 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 compadix de estos ah no, dentro no hay un disco dentro hay un espejo con con nada muy bien esta brocha es mucho más bonita es muy elegante parece como lo de afeitarse ¿verdad? espolvoreamos y repartimos todo ese polvo por la cara ¿no puede ser colorete muy blanco? bueno aquí casi me lo meto en un ojo tengo que tener cuidado nuestro siguiente paso es coger otra cosa que no es un edín porque le saldrá algún tuberculillo seguramente oh es para peinarse las cejas wow ¿sí? esto ayuda a no ir con los porque aquí no se ha despertado con las cejas como una loca ¿sabes? es mejor peinárselas desde primera hora de la mañana y a la vez que te las peinas ganas color o sea te peinas y te tiñas las cejas con eso como ves también te puedes hacer peinados chulos como ponerte tu pe en la ceja o hacerte la raya en el lado corrijo últimos detalles me miro en el espejo y fantástico voy a usar esto que se parece a un bolso que vimos hace poco en la en la textura yo vi un bolso así el otro vi supongo que serán sombras y uso otra brocha diferente cojo de la más oscura y me doy me pongo boquita a pez para foto instagram ahí y me pego y me quiero eliminar el pómulo a base de brochazos toma 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 cojo de la misma y también ¿cómo? ¿también se quería eliminar la frente? no puede ser ya tu padre te pegaba más flojo cuando te portabas mal que esa intensidad ¿un rímel? ja 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 sí, sí sé lo que es hay un potinho ay, pensaba que iba a salir del otro lado vaya inesperada no me lo esperaba y nos peinamos o nos pasamos o nos pintamos las pestañas superiores de abajo a arriba ¿veis? así muy bien tener cuidado no pintéis el ojo abrimos por el otro lado donde ese lo que hace es que da da a ver que lo vea ah sí ese riza las pestañas las levanta y las realza haciendo que su color sea más profundo y guiño el ojo fundamental y hace miedo y ya he terminado ah no corregimos últimos ah, las pestañas de abajo ¿cómo olvidarlas? ¿ves? ¿alguna chica si creéis que al parpadear se pinta la pestaña de abajo? pero no, hay que pintarla también, ¿eh? no seas inculta ahora sí que sí parece que ha acabado confirmamos eh, bueno cojo sombras de ojos y ¿cuál me echaré? es como la ruleta rusa de las sombras de ojos como veis puedes elegir entre todas estas tonalidades y yo voy pasando el lápiz hasta que elijo una en este caso no en este caso he elegido la segunda ah, de color carne ahí tenéis yo pues cierras el guiñas un ojo y te vas echando encima esto sirve para tapar las arrugas ahí los párpados porque se forman al parpadear un dos un tocas la baqueta bueno os vuelvo a enseñar el color porque no parece que lo veáis bien y es el color carne otra vez y me lo echo encima del otro ¿para qué me echas otro? es como cuando pintas la casa ¿sabes? primero pintas de blanco y luego otro color encima esta cojo el marrón con purpurina me lo echo pero solo en la parte final ¿sabes? ahí está el truco chicas con esta fabulosa brocha brocha con cúter por la parte de abajo cúter con pelito cogemos el color morado damos pequeñas pinceladas no damos alrededor del ojo sin piedad ¿vale? porque al final no es un puter y con ese trozo de brocha que es como todas las anteriores nos repartimos la zona y pues ¿queréis que he terminado los ojos? no porque hay que hacerlo con el otro tenéis que poner ojos de cuando miras mal a alguien que te cae así mal y me lees así con los ojos entre abiertos está sospechando perfecto no os olvidéis de cerrar vuestras pinturas para que no se sequen con las acuarelas vale y voy a coger una caja de bombones una caja de anillo de compromiso y veis ahí un corazón y un kame kame ha de corazón kame ha es una onda vital ¿vale? es cosa más le damos con la brochita espolvoreamos eso te deja un tono como de purpurina brillante y lo que hace es que aparte de brillar por tu luz propia uses luz externa es ideal para día para noche no lo recomiendo repartimos por toda la cara y nos vemos super guays nos pintamos los labios simplemente giramos para sacar la barra de labios y nos la pasamos primero por el labio inferior y luego por el superior así tum tum perfecto ahora nos vamos vamos a autobesar y hecho y bueno cuchufletillas este es el ideal maquillaje que utilizo cada día como veis es muy sencillito solo seguir los pasos que muy bien os ha narrado mi marido y nada más suscribiros darle al like tocar la campanita y cualquier cosa que queráis y cualquier cosa que queráis me quito la diadema que me faltaba y boom estoy peinada no estaba peinada de antes me he peinado la diadema solo bueno cuchufletillas pues este es el tutorial narrado por jonathan deciros que vamos ni muchísimo menos yo entiendo de maquillaje simplemente me intento maquillar como puedo o como sé así que no me tengáis en cuenta ni me regañéis mucho si he hecho cosas mal y bueno cuchufletillas si os ha gustado el vídeo dadle al like para que podamos hacer más retos si es que os gustan este tipo de vídeos suscribiros al canal para ver los vlogs diarios de lunes a viernes un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo adiós un ninja lo primero que hay que hacer es mirar si tienes mocos o si tienes vagañas y ya está voilà que os parece he quedado perfecto